Voy a buscarles el camino, aunque no habrá nada de iguales, que no habrá nada de iguales, que no habrá nada de iguales. Si no se importa, no soy más de la campana de la ciudad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si no tengo amor, nada soy. Aunque yo le perdí en mi costas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es como él, es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido y se envanece. No es no serio ni egoísta. No se irrita y guarda record. No se alegran con injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites y soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te quiero. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes, y con todos ustedes, y el saludo de los evangelios, y los santos, gloria y alegría de los santos. ¡Aleluya! 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 Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegaba a tratar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tiene un niño. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer con el vino? Todavía no tiene un niño. Pero él le dijo a Jesús, que se le dio. ¡Habrá lo que él les dio! Había allí seis planas de tierra de unos cienitos de la luna, que servían para las modificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que se le dio. Llenen de agua esas estenadas, y las llenaron hasta el muro. Entonces, Jesús les dijo, se ha enamorado un poco, y quieren cerrar el encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto al encargado de la fiesta, probó el agua, convertida en el vino, sin saber de dónde venía, porque solo los sirvientes las sabían. Ya fue al novio, y le dijo, Todo el mundo sirve al vino mejor, y cuando los invitados ya han venido bastante, se sirve al vino morriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en el canal de la fiesta, fue el primero de sus siglos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. ¡Gloria a Cristo y a Dios! Tome haciendo un poco. ¡Gloria a Cristo y a Dios! Sí, claro que las dos cosas son importantes, pero hay que saber siempre que la boca duró un rato de un niño, pero el matrimonio va a durar toda la vida. Por eso la palabra de Dios ha venido a iluminar este momento, para que vayan visualizando su camino. Lo primero que hemos escuchado es el libro de los días, hoy es el fin del matrimonio, y el fin del matrimonio es el amor de los esposos, y que su familia se acerque más a Dios, ese es el objetivo del matrimonio. Hoy en día vemos como, ya sobre todo los más jóvenes, ya no quieren comprometerse del matrimonio, porque la miedo, y es cierto, una decisión como éstas, sigan bien, pero hay que tomar, porque las decisiones más trascendentes son las que nos ayudan a venir, ¿no? O sea, por eso en linesto ustedes han hecho un tiempo que el matrimonio es el ojo sino que no shouldn't. Por eso yo creo que ustedes han tomado esta decisión de comprar el matrimonio. Y tomad una actúa de Los Sintas del Matrimonio, y yo creo que la verdad es que la verdad es que eso. pues si se acaba el vino pues se acabó la fiesta y el tiempo de Jesús era normal era muy común sobre todo las fiestas que duraban no un día el tiempo de Jesús las fiestas duraban dos o tres semanas dependiendo de la familia eran los más pobres la fiesta duraba dos semanas y es por eso que entendemos que si se acababa el vino ya no podía sentir más la fiesta y es el vino de María se crea que se esté en la vida va con Jesús y le dice Jesús le dice oye, yo no debemos ni correr de vida ni destilarlo nosotros no podemos hacer pero María confedió en el bien que era Jesús por eso los sirvientes les dicen estén atentos y lo que ellos digan haga los sirvientes estuvieron atentos a lo que Jesús dijeron por eso el Señor les dice llenen de agua varias linajes eran unas linajes de cien litros grandísimas y las llegadas del pueblo y Jesús les dice salen un poco y llérense cuando el encargado como prueba se crea pues apagando esto y lo vuelve y en y lo vuelve se enterra y lo vuelve don Julio don Julio un mil ochocientos cristales y fue el vino muy bueno el vino mejor y por eso la pregunta es que al novio mi esposo y le dice oye es que primero estábamos enviando un mescado y ahorita les vas a dar un vino mucho mejor ¿por qué haces eso? siempre se se ve en el campo y cuando no me veas los brazos desde el porque te ponían y salen y es cuando el encargado le dice tú has formado el vino mejor para escribir ¿qué significa eso? precisamente que las mejores condiciones de la vida se deben de guardar para los mejores jóvenes porque Patricia ustedes han ganado mucho nada más pero han guardado lo mejor para este momento este evangelio no nos da como Dios siempre actúa en nuestra vida por eso Él ha también guardado el vino mejor de su vida para este momento cuidamos de lo que pasa a la santísima que ella nos acompaña en su boca porque si se le sacaba el vino no se va a acabar el vino ok pero que los niños se le sacaba el vino de la de la de la de la confianza y si se le sacaba recuerda a ella acérquense madre ya se nos acordó el vino de la paciencia ya no que tengo paciencia en el maravilla cada vez vas a cojar más señora ayúdame porque ya no tengo paciencia para la y si no es un grito hombre no hombre de nuevo dame ese ritmo madre y dame después a ella que siempre en su matrimonio esté atenta a sus necesidades y cuando sienta que se le saca cuando el hijo recuerda la y ella sabe como hacer que la esperanza que el amor vuelve a regresar pues que la Santísima Virgen los cuide y los bendiga en cada momento de su mamá que nos recuerda muchas felicidades ahorita vamos a dar el disparo económico de hoy disparo de santo porque de aquí hasta el cielo que ella los bendiga y los acompañe en su mano vamos pues a disponer de nuestra celebrada estés acá por eso enrique es un cansan vivo estamos aquí en el deputado de Dios para que él confirme con su amor la voluntad que ustedes tienen contraer para el amor por eso nos hemos reunido en este templo para ser vestidos de su enlace mayor y ante toda esta comunidad reunida Dios les va a dar un sacramento que les va a ayudar para que de su esposo y padre esposa y madre vamos a realizar este sacramento pero antes les pregunto sobre su función enrique parísima amén a contraer a contraer a remont por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione fin fin están dispuestos a ser refieres el uno al otro durante toda su vida sí también están dispuestos a recibir responsable de los hijos a cuidarlos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia sí sí así pues ya que quieren establecer entre ustedes la vida de la santa de los demonios miren si unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de toda esta iglesia nos ponemos juntos Dios yo en fin te acepto a ti patriciando como mi esposa Señor, te prometo hacerte bien en las alegrías y en las penas, en la salud y en la verdad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Señor, te prometo hacerte bien en las alegrías y en las penas, en la salud y en la verdad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Señor, el Señor confirme con su voluntad esta voluntad que hoy han manifestado ustedes ante la iglesia y cumplen ustedes su voluntad, que esto que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Decimos todos, le damos gracias. 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 una misión sobre estas arras que Enrique y Patricia van a entregarse en uno a loco en señal de fidelidad, de trabajo de constancia y al caer estas arras derrama sobre ellos la abundancia de un inicio por Jesucristo nuestro Señor Amén Patricia recibe el doy en las arras son lejos de la bendición del Dios y el cuidado de la fe que no parte lo necesario en nuestro corazón Enrique yo la recibo como señal de la bendición del Dios y de los bienes que juntos vamos a compartir ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Primero la casa y luego las arras las arras que se alimentan el cuidado que en casa siempre no necesitan que nunca van a tener casa o no es que estas arras se han dado a ustedes necesitan que el trabajo conjunto da un camino para la necesidad que el Señor que el Señor Dios derrame sobre ustedes su bendición ante estos esposos que hoy se han ido a amperar que ellos reciban la denominación de la palabra de Dios que sean fuertes en su esperanza y en su fe y que la bendición permanezca siempre con ellos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén vamos ahora a presentar juntos nuestras bendiciones y después de cada bendición digamos llenos de confianza que lo pedimos Padre para que sepan que acaban de celebrar los matrimonios se mantenga siempre firme de la fidelidad y constante del matrimonio Roberto Sánchez para que sepan amarse como Cristo ama su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y morar en su poder Roberto Sánchez para que el Señor les conceda a la fiesta y a la fiesta de sus hijos y la bendición para para que el Señor sea una fe con su vida de las familias que sufren a causa de las enfermedades o de esta venencia y a poco su vehículo tanto que ya no ha pasado desde el año Roberto Sánchez Escucha Señor a su invitación y tratamos a los padres sobre estos hijos de lo que tenemos vamos a recomendar también a los que hoy se agregan también en esta alegría a la alegría de Patricia Enrique por su familia para que nuestro Padre Dios les conceda las gracias que no hay sin materiales que se necesitan por ellos una acción de gracias también por el rean invitado de de Samantha Juan Pablo Mario Cidio de de Oregos por el España por el eterno descanso de Donita Sánchez Aurelio Cárdenas Esperanza de Salomón Enrique Soto Raja El Álava Juana Castañeda María José José Antonio García Leticia y todos nuestros familiares que gocen de la compañía de Dios en el cielo, oemos que lo pedimos Señor Dios aquí entre las únicas que hoy nosotros hemos presentado por estos esposos Enrique y Patricia aparta de ellos tu mamá y haz que vivan felices bajo tu protección te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Pasamos ahora a esta Santa Misa que es la Reucaristía Nos hemos presentado el pan y el vino y las cuentas que hayamos para estas personas La Cris y el Junque ofrezcan también a Dios todo este camino que han realizado todos los esfuerzos y las luchas que han hecho para ayudar a este mundo Pongan a su libertad sus sueños sus proyectos sus deseos presenten los también a ser Podemos tomar asiento y tocamos en la vida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, a ti Dios Padre, mi Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos de la vida. Antes de acercarnos al alimento del cielo, volvemos cantando juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Qué llamadas? 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 Gracias. 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 Hola, tía. Un saludo, tía. Perdón. Bien, gracias a Dios. Marisol no? No. Ah, pues que se lo vean, sí. Que se lo avienten. Estoy en vivo. Pero debo de estarlo viendo, pienso. Pues para los que no pudieron venir a la fiesta de mi tía Patricia, mi tía Patty, ahí están todas mis tías, las hermanas de mi mamá. Hola, Chayo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Mandé? ¿Mandé? Sí. Sí, puros hermanos. No, está bien, ven. Espérate. De nada, prima, un gusto que te toque ver la boda, aunque sea por televisión, pero más al rato la pongo en YouTube para que la disfruten más a gusto y ahí voy a estarles compartiendo un poquito de la fiesta de mi familia, de todas mis tías, de mi tía Patty, por supuesto que es la novia el día de hoy. Sí. Porque la quiere sin usarla. ¿Mandé? Porque la quiere sin usarla, pero no se puede hacer bien. Ah. Pues bueno. Sí, le marco en un ratito. Gracias. Ahora, vamos a pasar. ¿Quién falta los hermanos, Mami? Son todos. ¿Quién? ¿A mi tío Mingo? Sí. Gracias. 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 Santi, siéntate bien. Siéntate, mi amor. ¿Puédate bien? En la iglesia no tienes que hacer ruido, tienes que estar calladito. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Déjenme, voy a ver los saluditos que tenemos. no he tenido tiempo de leerlos en la misa por lo regular, pues no casi nunca hablo cuando está la celebración de la misa es el momento más especial pero ya estamos aquí para compartirle la boda de mi tía Patti y de Enrique que hoy por fin celebran su enlace matrimonial por la iglesia saludos, que bonito mi Valparaíso Pedro Antonio Cesati vamos a estar salud, gracias por compartir Dios la bendiga en todo momento María Isabel Escamilla igualmente saludos felicidades a los novios que Dios los bendiga, Santiago vente que Dios los bendiga siempre hola, que huele quien anda dice María Isabel Escamilla estamos aquí en la iglesia de la purísima concepción aquí en el jardín llegué poquito tarde porque andaba en la trabajación abrí mi changarro y pues no se me acabó el gas bájate por favor bájate por favor pórtate bien si subes ahí te vas a caer si 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 no un saludo para Marta Santo yo no le he podido contestar mija al rato le marco también primeramente ahora si doña Alicia ahora si va a salir la página más sí o sí esta fiesta es de nosotros me incluyo en ella soy parte de la familia yo me apellido Rodríguez Mercado y mi tía es Patricia Mercado son es hermana de mi mamá familia muy allegada el día de hoy prima Marisol Alba de Cosío un saludo para ti para tu esposo para tus niños que el día de hoy te tocó ver la transmisión yo hace rato que Carla empezó a grabar la transmisión ey váyanse por acá este la la estaba mirando también en lo que me acabo de arreglar estaba mirando la transmisión y se siente bien bonito cuando es tu familia mi tía se ve hermosa eh mi familia un poco nostálgica por falta de de mi abuelita Rosa de mi tío Mingo y de algunos familiares que se se fueron y no pueden estar hoy presentes no no se mueven y y pues hoy en este día tan especial quisiera uno que las personas que son parte importante de la familia estuvieran aquí pero pues a veces ya no se puede y pues hay que echarle ganas a seguir adelante yo venía a sumarme a ver dónde estaba la música no era ver música o qué de aquí nos vamos a ir al salón a comer y a escuchar música sí chiquilín carran saludos desde Chicago qué huele quién anda y andamos de fiesta un gusto ver a toda la familia reunida por por lo regular no se puede juntar la familia y el día de hoy pues están muchos de de mis tíos muchos hermanos de mi mamá hoy sí se juntaron hoy sí es bien bonito porque uno no sé cómo se ve tan seguido y aquí pues están todos ahí van las fotos de de los novios las especiales las de ellos para su cuadro para sus recuerdos muchas felicidades para los novios que Diosito bendiga su matrimonio enhorabuena enhorabuena que decidieron formalizar frente al altar mi comadre madrina de bautismo de mi hija mayor mi tía pati es mi comadre y es mi tía y le deseamos pues muchas muchas felicidades en en esta fecha tan especial con sus hijas con toda su familia que está aquí acompañándola para los que no pudieron venir pues disfruten la fiesta sé que algunos familiares no están como como Lore como Lilia hay varias primas que no mi prima Lilia que radica en Denver Lore no sé donde donde radica pero tampoco está aquí pues espero que que le guste la la transmisión y disfrute un poquito de la fiesta de ver a a la familia reunida todas mis primas muy guapas ellas o yo que puedo decir son mi familia dice Oscar Hernández López buenas tardes gracias por transmitir te vieras venido Oscar y si tú también eres amigo de la familia ¿por qué no te viniste a la boda? ándele pues que vivan los novios que vivan los novios y desearles pues lo mejor en este en este gran día no te viniste Pásalo, tío. Pásalo. 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 Amén. 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 Esta boda. Mándeme. No. No. No traigo dinero. No. Ahora no pidas nada. Al ratito, al ratito. mira la novia es tu tía dale un abracito con un abracito a tu tía si tía si ya ya sé pues como yo nunca me caso por la iglesia yo no sé si los vídeos pesan pero un día un día sigo yo tía primeramente dios no pierdo la esperanza cuál 70 y más tía pero te tocó o qué muchas felicidades hola no se van a echar muchachos eso y luego la que vivan los novios no nos sale que vivan los novios gritaba la gente no es de novios novios bien y que tiene que tiene pero dice que vivan los novios que tiene no le hace que sepa doloridos ay dios mío todas las canciones son bonitas van a ir tocando y como en recorridos ok vayan a ir a la casa no porque me voy a ir con los mariachis en el te quieres ir conmigo está bien pues sí si él no se quiere ir con la cachucha de carla no ahorita andamos grabando la boda al ratito ah ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que vivan los novios, gritaba la gente, al ver que gritaban también yo grité. A verte perdido, vestida de mango, dejando mis labios te felicité. A verte perdido, vestida de mango, dejando mis labios, gritaba la gente, al ver que gritaba la gente. A verte perdido, vestida de mango, dejando mis labios, gritaba la gente, al ver que gritaban también yo grité. A verte perdido, vestida de mango, dejando mis labios, gritaba la gente, al ver que gritaba la gente. A verte perdido, vestida de mango, dejando mis labios, gritaba la gente, al ver que gritaba la gente. Ah, ok, ok. Pues yo con la pena, yo me voy con el mariachi. Ellos son los de la música, ahí los viro al ratito. No, 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 no. ¿Vieron cómo sufro grabando? Ay, Dios mío. Me toca la mejor parte, me voy con la banda, me voy con el tamburazo, hoy toco con el mariachi. Aquí desde Valparaíso. Los que se perdieron conmigo en aquella fiesta, ¿y qué tiene? Si nos perdimos, pues sí, sí es cierto. Mándeme. Vámonos a la fiesta, véngase. ¿Eh? Reina Cristina. Aquí arribita de la 20, ahí lo espero. ¿Eh? Al cabo es mi tía, está invitado. Todos están invitados, hombre. Va a pasar como ahí, como la... No, no, para todos ahí, ¿cómo no? ¿Qué, muchachos? ¿Qué, muchachos? Son muchos, ¿verdad, muchachos? Sí, no sé, no sé por qué es como de ahí, verá. ¿Qué, nunca vemos? Solamente los campos abiertos. Tocan adentro de la troca, muchachos. ¿Qué tiene? Se meten unos adentro y cabemos todos. Vámonos, porque se nos va la novia, se nos está soleando allá bien machinzote, ¿eh? Yo como quiera me voy a subir. Mi primo Diego. Compa, ¿me detiene mi de esta, por fa? Sí, güera, ¿cómo no? Ahí, si me hace favor. Sí. Le va a abrir la tapa, ¿por qué? Sí, no. Porque aquí están nosotros jugando. Pues sí, es lo que... Ahí en la zona de los guardelores. Bueno, eso. No, 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 no. No. Unos en aquella blanca y otros en esta y se arma, hombre. Pues solamente que estaban mejores en la blanca. ¿Qué habrán? Pues para irnos. ¿Dónde estamos? Pues de todos los que vayan, pues suban, se los tienen que llevar, pues sí. ¿Para qué se ponen ahí? Pregúntenle, ahí caben bien. ¿Esta casa está más chiquita o qué? Sí, está más chiquita. No, 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 no. Está igual, está igual de chiquita. No, pues, que ya no caben. No, caben mejor aquí, muchachos. Allá está peor. Mitó y mitó, venganse, hombre. No pasa nada. Miren, ya trepense, muchachos. Yo sé lo que les digo. Vámonos. Pues, toca a los que puedan, hombre. Hay que se oiga, un ruidajo. Vénganse, súbanse. Sí, pues, como se acomoden, porque si no se va. Vénganse aquí y yo se va asentado, ¿no? Ánimo, chica. Ánimo, ánimo. Agárrele el violincito a su compañera. Ahí va, ahí va. Ahí está el banquito para que se suban más fácil. Vamos a caber en el cielo, muchachos. Contimernos aquí. Súbanle, súbanle, súbanle. Tírenle a la banda, patín. ¿No se van a sentar ustedes? No. No, necesitamos ir parados tocando. No, suelta la banda, que no jodas. Los berlines como quieras sentados, pero las viguelas del guitarrón ya no se van bien parados. Sí, que ocupan que yo me... A ver cómo nos acomodamos. O sea, por lo pronto, súbanse. No, pues, si quieren que no salgan el dinero, pues, bajamos, ¿eh? Sí, es un problema. Sí. Los más importantes. O nos vamos con los músicos, con los novios. Yo sí. Yo sí. Enténgame. Yo sin problema, ahí me... Ah, no, sí. No puedo... Sí, no, no hay. Sí, no, no hay. Yo con que se oiga la música y con que salgan los novios, ya estamos del otro lado. Problemas de que no caben los músicos, pero... Ya casi estamos listos. Saludos, güera, dice Martín Torres. Sí, pues, el sol está bien calientote. Bueno, ya, como sea, pero vámonos. Ya, súbate como sea. Sí, yo también digo lo mismo. Saquen los caballos. Pues, ay, hermano, hombre, ándale, tráete la perrona, que no cabemos. No está haciendo, no está haciendo, mija. Ya los iba a echar en el camión de la bonafona a todos los mariachis. Vámonos. Al pasito, porque los mariachis se van a ir furguneando muy feo. A ver, acórgase para allá para que se siente rompo. Y esto es parte del show, una en vivo, no se dicta, no se mocha, no nada. Estamos en el recorrido y estamos como se ven las cosas. Toda la troca pa' mí, toda la hija, la fregada. Ahora voy bien curronón, aire. Ay, ay, ay. Échele. Ay, ven a los novios, vámonos. Me tocó en Karina. Vámonos. Me presta despacio porque los mariachis se nos caen. Me dejé. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Échese como me gusta este rancho, muchachos. Oye, yo ahí les grito, a ver si me oyen. Saludos desde Tijuana. ¡Sí! Y arriba va Alpa, oiga. Y ahorita la güera es la que pide. ¿Qué o no? Pedimos, ¿eh? Pedimos, ¿eh? Pedimos, ¿eh? Pedimos, ¿eh? Pedimos, ¿eh? Pedimos, ¿eh? Por Dios esperando. Por eso seguido verlo. Y arriba toda la raza de Tijuana, claro que sí, gracias. Para Lore de Aguascalientes, que nos trató excelente el día que llegué a su casa. Gracias, mija. Gracias, mija. El mejor desayuno de ese día fue aquí con usted. Huevitos con frijolitos y un chile asado. ¿Qué le pide a la vida, compadre? Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Lore. Gracias, muchas, muchas gracias. Saludos, güera, acá desde Jimulco. Ánimo. Saludos desde San José, California. Andrés Aldíbar, saludos. Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Ana, gusta el ruido allá afuera, pero pues no ocupimos. Unas fallas. Unas fallas. Felicidades a los novios, José de Jesús, Ruiz, saluditos, familia Ruiz. Su marzo. Tus milionarios, juicios, turquí, saludos, familia Ruiz. Unas fallas. Bíblicidades a los que tenemos para el país. Tú, tú, lo sabes, chistes, las personas afuera. Saludos desde Washington, güera. Felicidades a los novios. Apárese. ¿Qué pasó? Apárese. Se van cayendo. ¿Se cayeron? No se cayó nadie. Dale despacito, compadre. Échale, échale ganas. Échale más calmado, oiga, por favor. Aquí va a ser la vuelta. Muchas felicidades para los novios. Saludos desde Aguascalientes, Aguascalientes. Allá nos vemos próximamente. Agarré un contrato. Agarré un contrato para grabar en Aguascalientes. Próximamente por allá nos vemos en un lugar llamado Colonia Nueva. Vamos a grabar un cumpleaños y danza y varias cositas por allá. Les voy a compartir. Francisco Bonilla, saludos, gracias por compartir. Así es una boda de rancho. Tiene que ir la pitadera, si no, no es boda, ¿verdad? Y el chofer bien regañado por los mariachis. Este es el regañado. Ni modo, ni modo. Llegando le van a dar su briega a los mariachis. Va bien regañado porque no le da despacito. Va despacito, pero allá sienten más recio ellos. No más recio. Como yo voy adentro, yo ni siento. Este carriento abre hacia un lado, mijo, que llevamos novios. Se hace un tráfico y pues así es esto. Es lo bonito de una boda, de una quinceañera, que haya un claxon que pite. Ya se andan haciendo bolas. Saludos a los güeritos y a Santi. No deberían haberse mentido ahí. ¿Qué pasó? Se acabó el pito. Ya lo quemó, eh. Va a salir con compromiso. Dice la raza que va a pedo, ¿sí? ¿A que no? Todavía no, muchachos. Pero el pito ya valió. Ya no, pito. Es que él se quema de tanto. Como que es tu amigo, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es tu amigo? Que si todo bien, que no. Y ahorita con la colina que se va a ver todo el chocero, agárrese a Mariachi. Dale, dale, porque si no. ¡Muchachos! Ahora sí, mi tía Leti y mi primo son los parientes. Pero ¿saben por qué se metieron? Ya no puedo venir aquí ni nada, ni nada. Osnimo. ¿Cuál quieres? El ese, el muchacho alegre. ¡El muchacho alegre, muchachos! ¡La palestra! ¡Vamos a ver! ¡Lu fly! ¡Ll car рис editorial! ¡Fraith para comer! ¡La palestra! ¡Lo que trampa en sus capas en sus famotes! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito es Valparaíso, sus calles! Dubis Rodríguez, saludos, güeras, saluditos también para usted, Dubis. ¡Gracias! ¡Bienvenidos al canal! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 Y para Leonardo Ibarra de aquí de taquería. ¿Se llama taquería? De aquí, de Leonardo ¿cómo se llama su taquería? Bueno, pues la taquería de Leonardo Ibarra que está aquí, en la Alameda, antes de llegar a la lata. Se ve para carnicería La Rosita Un saludito, claro que sí Y báilele, báilele Báilele, báilele Pero no tiene ganas de bailar Saludos güera para la familia Gurola Reséndez desde California Y un saludo para Jonathan Puente Rico también Que seguido ve mis videos Jonathan, qué bueno que estás mejor Que ya no traes yeso ni nada Que estás muy bien de tu pie Muchas felicidades por estar mejor de salud Y pues echarle ganas Y para mi vecina Ana de Luna Saluditos Ana Gracias por estar ahí cuando te necesito Una llamada a mi vecina Y viera qué parotes me hacen Chulada Dicen que más vale tener un buen vecino Y la neta Lo mejor que se pueda llevar uno con los vecinos Mejor Y aquí está mi changarro para los que no saben Aquí está el DIF municipal Adiós, adiós Enseguida está Este local amarillo de Guardiana Express Y enseguida está mi changarro Ahí se devisa, miren Para quien guste Aquí estamos en el Alameda Cerquititas frente Autobuses del Valle Ya vamos a abrir los domingos también Horario corrido de lunes a lunes No vamos a cerrar ni un día Y por el momento no se recibe ropa Ya no más Vamos a esperar un poquito que se acabe lo que tenga Porque ya me anda Seguimos con la boda A ver, usted dígaselos Un saludo para la gente de Enrique Los hermanos, mis cuñados Están hechas allá en Wyoming ¿Cómo se apelliden? Sánchez Un saludo para todos los Sánchez Es todo Aquí traen la cámara Si no mandan saludos es porque no quieren Porque aquí la traen cerquita Yo distrayendo al llover Y llegando mi regañadón con los músicos Miren nomás Qué bonita mi gente Cholado, diga Prima Prima, estás pendiente Prima Ay Dios mío Cada que me la encuentro Le acuerdo que le encargué algo Y nomás no Me la encuentro Ya se va el ausente 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 Oguien y otra ya se va el ausente Ya se ve el ausente El que se quiera casar Venga casi se avalparaíso Y así se lo avienta Dando el rol por las calles Y con la música Todo lo que da ¡Échale! Y gente trabajadora No sé cómo se llama ese señor Pero vende tortillas de harina Tortillas de maíz Nopalitos, corazón Desde San Mateo Se viene todos los días a trabajar En la venta Que no es nada fácil Un saludito para mi gente trabajadora De aquí de Valparaíso Felicidades a los novios Saludos Tocan, no ¿Qué? Ocaya, qué hermoso el valle Pide así una rola Para pedirlo Hombre, ahorita que pueden pedir No piden Ahorita que tenemos libre Ahorita que tenemos ¿Cuáles pedimos? Una página más, muchachos A ver si sale A ver si sale No, no salió Salió otra Pero bueno ¿Sabrán el último ruido de los mariachis? ¿Se lo saben? Ah, entonces la pedimos Van el carro Junto con los güeros Se fueron en el carro Ellos Y yo me vine acá Aquí vienen No sé si se fueron al salón O se vengan aquí atrás Pero por aquí vienen Las medias negras Ahorita vamos a pedir una No se escucha mucho el viento De la grabación Ruido ¿Se escucha bien o no? Se escucha bien El sauce y la palma Ándele Ay no Yo no sé por qué No habían pedido antes Hombre Yo no veo cuál pedir hoy Hoy ando Un saludito a los novios Y para Y ahí para Pati Herrera ¿Qué? Carrillo Un fuerte abrazo A todos Y que pidan la de hermoso cariño Ah, esa está bonita Esa está bonita Marta Santoyo Que la chula se va al paraíso ¿Qué dijo? Que la chula se va al paraíso ¿Sí dijo? ¿Y qué tiene? Sí, sí, está bien, está bien Ay, Dios mío Cien años, güera Ay, Dios mío Eso también está bien chula de bonita Ahorita vamos a pedir una Ay, disculpen el alboroto Pero ahora no es trabajación Ahora sí puedo Es una transmisión libre Libre Por mi voluntad Así es que Un saludito Hasta Chicago Para los hermanos Rocha Y felicidades para los novios Y que me traigan aquí México lindo y querido Ay, ay, ay Esa sí está bonita Ay, ay, ay Muchachos Qué bonita Qué bonita canción Qué linda Dice, échate la boda del Huitlacoche Regalo del cielo, güera Por favor Ay, ay, ay Van a estar tocando todavía la comida Habrá chance de pedirla Claro que sí Con dedicatoria Voy a estar checando Los saludos de este en vivo Y en el otro en vivo Que voy a hacer en la comida Ahí las pedimos Y ahí les mandamos el saludito Primeramente Dios Muchachos Se la rifaron con esa Muchachos Cien años Ay, van a decir Que voy como loca Gritando ¿Y qué tiene? Ya saben Ya saben Cómo soy Si quieren una micheladota Aquí Aquí Con el chover, eh No, no Ya no se quejaron Ya, ya En la vida Todo es así De primero renegamos Y después nos gusta Se pusieron bien ambientados Los muchachos Saludos a toda la raza De pastores Cumpleaños en Lobatos Este, cumpleaños en Colonia Morelos Tenemos Boda en el Capulín Próximamente En diciembre Pero ya tenemos Boda en el Capulín Para compartirle Adiós Hay varios Varios eventos Para que No se lo vaya a perder Oiga Aquí en el canal De su amiga La Güera de Trojes Pues ya saben Música Saludos, güera, dice Diego Lucas Carrillo, María Escobedo, hola, saludos a la gente de Pastores, Tocayas, y ya sabes cómo me pongo, pa' qué me invitan, ¿y quién anda ahí? Pues ya saben, ya saben, también ya saben que si me invitan a alguna fiesta voy a grabar, pues ni modo, pues si yo no puedo, imagínense ahí nomás viendo idiotas, no. El sauce y la palma, dice Óscar Hernández López, no oyen los músicos los gritos que les he hecho. Y ya llegamos, Salón Reina Cristina, oiga, aquí es donde va a ser la comida. Muchas gracias, eh. Muchas, muchas gracias. Saludate quiere un saludito, nomás me dice. Así que se cae, muchachos, eso es trampa. No, no, todos llegaron, mayugadillas, pero llegaron. Tocayas, no, 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 no. No, 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 no. Hola, hola. Hola, hola. ¿Está oscuro, ah? Vamos a esperar la entrada de los novios al salón Reina Cucina, donde será su recepción y su baile. Espero que también la familia del novio esté conectada a los que no pudieron venir. Gracias. 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 Patricia y Enrique. Gracias. Gracias.